Así que aquí es... Togenkyu. Así que posee la tarjeta de membresía. Adelante. Bienvenido. Ah, discúlpeme impertinencia, pero aquí no se admiten niños. Es una excursión de campo. Tú no has visto nada. Mil disculpas, pero podría causar problemas a los otros residentes y... Ella no causará problema alguno, ¿entiendes? Entendido.